Música 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 ¡Aquí no lo vean! ¡Aquí no lo vean! ¡Amigas! ¡Se me vea! ¡Para que no lo vean! ¡Se me vea y ella le gusta! ¡Que si me la lo de rosa! ¡Se me vea! ¡Para que no lo vean! ¡Cuánto veces cuando baila! ¡Con que se me vea y para nadar! ¡Todo me gusta el chamele! ¡Se me vea! ¡Se me vea! ¡Para que no lo vean! ¡Se me vea y ella me gustó! ¡Vamos! ¡Ella se me vea y ella se me vea! ¡No me gustó! ¡Se me vea y ella le gusta! ¡Se me vea, mucha otras! ¡Se me vea y ella le gusta! ¡Si me vea y ella se me vea! ¡Para que no lo vean! ¡ Y esa muchacha conmigo que traba esta piedra Camina, sacude y baila 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 Camina y baila Camina, sacude 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 y baila Si lo que quieres tú bailar Para lo que baila, baila, bandolera, mira como quiera Tú sabes que mirando te quieren para qué Bailala, si lo que quieres tú bailar Bailala, si lo que quieres tú bailar Y esa muchacha, donde tía, mi mi candela Ay mira, no se quiere para nada Bailala, si lo que quieres tú bailar Bailala, si lo que quieres tú bailar Esa muchacha, mira, está bailando salsa y salsita Le gusta la gozadera para Bailala, si lo que quieres tú bailar Bailala, bailala, si lo que quieres tú bailar Ay, la negra quiere tu cabrón Y no camina de la bandolera Bailala, si lo que quieres tú bailar Bailala, si lo que quieres tú bailar Si lo que quieres tú bailar Si lo que quieres tú bailar Oye, si lo que quieres muchacha, camarada, chal Si lo que quieres tú bailar Esa negrita que tía, mi candela Si lo que quieres tú bailar Se pone conqueciendo afuera Si lo que quieres tú bailar Repite. ¡No te pierdas tu vera! ¡No me guieberé! ¡No te pierdas tu vera! ¡No te pierdas tu vera! ¡No te pierdas tu vera! Llega se medio. ¡Y su cuerpo de templo! ¡Y su amor de la piña y baila! ¡Y su mucho tanto perdiendo! ¡Y su amor de la piña y baila! ¡Y su amor de la piña! ¡Y eso no se juro hay ojos! Se acude la vida y baila Muevelo, muevelo, muevelo más Se ya se ve yo Ay, mano, 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 me gustó Lo que puedo hacer es lo que me gusta Se acude la vida y baila Y lleve tu cuerpo, me frega y me levanta Yo, mi excepción, tío Y me gustó Y a mí me gustó Se acude la vida y baila Todo aquel que se siente orgulloso De San Juan Igua Con la mano arriba Muchas gracias, otro buen día Mañana yo lo ve, sigue en la masa Gracias, cartero, porque ha hecho tanta tarde Gracias, sí, mira, ¿verdad? Gracias, José ¡Supa! Gracias, José Gracias.